relacionado con la huelga de maestros en ambos departamentos, en Gracias a Dios e Islas de la Bahía, que tiene a más de 37 mil niños, niñas y adolescentes sin clases. El 11 de abril pasado inició en Gracias a Dios e Islas de la Bahía un paro de labores de 1,689 maestros que exigen un ajuste salarial. Desde entonces alrededor de 37,795 estudiantes matriculados han perdido 28 días de clases, lo que ahonda la brecha educativa en perjuicio de sectores históricamente marginados de la población. Esta exclusión ha sido mayor en Gracias a Dios, un departamento olvidado por diferentes gobiernos a través de los años y que hoy registra indicadores de desarrollo de los más bajos del país, así como los peores resultados en educación. Y pese a esto, las autoridades educativas han sido indiferentes ante el reclamo justo de los maestros de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, zonas en donde el costo de vida es superior al resto del territorio nacional. Escuchamos a don Carlos Hernández de ASJ sobre este tema. Casi 40 mil niños y niñas de los departamentos de Islas de la Bahía y gracias a Dios tienen 30 días sin recibir sus clases. Esto producto de la huelga que tienen los maestros y las maestras de estos dos departamentos demandando que se les reconozca el derecho de pago por zonaje, puesto que es obvio y sabido por todos que en estos dos departamentos el costo de la vida supera lo que pasa en el resto del país. Lamentamos de manera profunda esta situación porque después de dos años de pandemia, después de que los centros educativos estuvieron cerrados, pero más grave aún, cuando todos sabemos que el departamento de Gracias a Dios tiene los indicadores educativos peores en Honduras, lamentablemente las autoridades educativas no actúan de manera inmediata para evitar que se esté violentando el derecho a los niños y niñas de estos dos departamentos. Urgimos y demandamos a la Presidenta de la República tomar cartas en el asunto. Los niños de estos dos departamentos merecen atención, una atención especial, una acción urgente para que puedan tener aprendizajes similares a los restos del país que ya todos sabemos que andamos mal en temas de educación. Así es que aprovechamos para que se eleve esta acción y se tomen decisiones inmediatas para reabrir los centros educativos de estos dos departamentos. Carlos Hernández de ASJ sobre la problemática educativa en Islas de la Bahía y gracias a Dios por la exigencia de pago de zonaje por parte de los docentes de ambos departamentos.